Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para el 7, se queda en el último lugar, salta rápidamente Lady Yunus a tratar de tomar la punta, ataca por el centro Black Seal, viene a presionar y se le acomoda muy cerca, en el tercero intenta movilizarse a la número 4, Roe Enough, luego trata de movilizarse por dentro de la igua Roe Honey junto a la número 6, la igua Had a Nice Weekend, en el sexto lugar por dentro aparece a la Turca, luego trata de movilizarse a la número 8, la igua de Cuban Missile, más afuera lo viene haciendo Noble Present, penúltima para el 7, Brody Cosway, mientras que la número 3, Joconda, está en la última colocación, el parcial que indica el tracus de 27-2, domina Lady Yunus, ataca por fuera Black Seal, en el tercero Roe Enough, en el cuarto Roe Honey, por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la quinta competencia de la tarde, Lady Yunus defiende, ataca a Roe Honey por la parte interna y por fuera Black Seal, y atropella ahora a la Turca junto a la número 7 por la baranda, a la Turca por la parte interna, está desplazando, a la Turca se va a la punta con el Reyes y no puede perder por dos cuerpos, ganó a la Turca, segundo Brody Cosway, tercero para Roe Enough, cuarto para Lady Yunus.